Mi gente, les saludo a todos, los bendecimos, les abrazamos. Estamos muy felices en CFA porque estamos muy próximos, estamos a la ley de dos semanas para nosotros participar de nuestros dos eventos que van a ser el sábado 8 del mes de abril, que va a ser nuestra cena, celebración de Pesach, la cena, celebración de Pesach, la Pascua, es la fiesta más importante de todas, es el portal más poderoso que se puede abrir en el año entero, es un portal cósmico que tu año entero, tu vida ministerial, tu percepción espiritual puede depender de cuán capaz seas tú de conectar con la bendición de ese día, inmediatamente al otro día, el domingo por la mañana, es el domingo el 9 de abril, por la mañana, vamos a tener nuestro servicio de Bicurín, de primicias, aunque ya el pueblo de CFA completo debería tener todos los conceptos definidos con relación a las fiestas bíblicas porque nosotros nos hemos encargado de administrarla, nosotros vamos a reflejar conceptos en esta ocasión sobre Bicurín para que los que tienen la revelación, los que tienen el calibre, los que van más allá, los que quieren sobresalir para ser luz en este mundo y no ser uno más que está ocupando un espacio en este planeta, eso no se puede hacer haciendo nada, hay que aprender principios, hay que navegar en ellos, hay que conectarse con esos principios, hay que aprenderlo, buscarlo donde sea, busca tu maestro que te ayude a entenderlo, pero los principios son los que te van a dar acceso a poder disfrutar del reino de Dios, que no es un lugar físico, es cualquier lugar donde se esté manifestando la voluntad perfecta de Dios en ese instante, por eso Jesús decía, el reino ha llegado, el reino está entre ustedes, no fue que Dios abandonó su silla, como se conoce tradicionalmente, y vino aquí, sino que el reino me persigue donde yo vaya, esa es la idea, de que estemos como estaban los hijos de Dios en Egipto, que el salmo ahí aplicaba 91, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, cuando vino la plaga de muerte, morían a la derecha, morían a la izquierda, en la casa de los hijos de Dios nadie se moría, porque sabían cómo navegar en este mundo, sabían cómo protegerse en este mundo, sabían cómo accesar a la defensa divina y beneficiarse aún viviendo en este mundo, después vino una plaga de oscuridad, todo Egipto oscuro, menos las casas de los hijos de Dios, ellos sabían cómo sobrevivir a esa oscuridad, cómo escapar de esa oscuridad, cómo tener luz cuando todo estaba en la oscuridad, la muerte de los primogénitos, o sea, el que aprende cómo accesar, estará feliz mientras otros lloran, la idea es que nadie llore, pero yo no puedo sumar a los que lloran, tú eres de los que reparten, tú eres de los que das, como Yeshua a la hora de la multiplicación de los panes y los peces, repártenle a ustedes y denles de comer, ¿cómo así? Es que no, ustedes no vinieron a este mundo a ser parte de los que no tienen comida, ustedes son de los que le dan a ellos, por eso la Biblia te la pasa diciendo, tenemos cabeza, cabeza no es un alarde orgulloso de que yo soy cabeza, bueno, demuéstramelo con tus acciones, tú eres cabeza, que sea tú el que pague las cuentas cuando coman, tú eres cabeza, tú eres cabeza, el consejo divino lo tienes tú, tú eres cabeza, bueno, me imagino que en una crisis tú eres quien tiene para poder prestarle a alguien, cabeza no es un asunto muy religioso a nivel de ego, yo soy la cabeza aquí, como eso lo dicen muchos hombres en las casas, para mí que cada vez que tiene un hombre tiene que decir que es la cabeza, pues hay un problema ahí, tú eres la cabeza de esa casa, bueno, pues suple la situación de la casa, tú eres cabeza de esa casa, toma el timón, el guía y llévalo a un puerto seguro, o tú no eres cabeza cuando quieres salir y te quieren decir que no, ay, yo soy cabeza aquí, no tú, así no, loco. Y gente, también este próximo sábado, este sábado creo que estamos a 25, tengo una palabra de Dios, tengo una palabra de Dios, esa va a ser mi primera vez en CFA predicando un sábado desde mi nueva oficina de maestro, tengo una palabra de Dios, le puse los secretos de la mercancía, pero es un código para revelar cosas muy potentes y profundas, esto va a ser este próximo sábado. Vamos a entrar en lo de hoy, siéntese cómodo, le voy a dar llaves, no mucha gente entiende esta llave ni la quiere entender, pero siempre hay gente que quiere las llaves para acceder, y tengo algunas llaves para usted. Sábado 8, Pesach, más o menos hace dos sábados, dimos un poco a nivel místico de lo que es Pesach, en algunos momentos vamos a seguir enseñando. Domingo 9, Bikurim, Primicias, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que yo veo que la gente se viste de blanco? Dicho sea de paso, en la fiesta judía que más le gusta a los evangélicos, principalmente a los pastores evangélicos. La gente nos critica, ustedes se volvieron judíos, pero cuando se habla de Bikurim o Primicias, ahí todos los pastores se volvieron judíos, porque es una fiesta judía, neta, bíblica, y entonces ahí sí todo el mundo, ya usted sabe. Vamos aquí, Primicias, en hebreo Bikurim, está relacionada con los primeros frutos en aparecer. Atención, porque de aquí puede depender tu sustento el año entero. No me venga a gritar el año entero, no me venga a gritar el año entero, si tú no entiendes estos principios que te estoy dando, porque es imposible que tú cumples estos principios y tú pases necesidad en el año. Así que aprende el principio para que te la pases en el año contento. ¿Qué es Primicias? Primicias es Bikurim, primeros frutos en aparecer un asunto agrícola en el pueblo de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 2, repito, Éxodo, Éxodo, capítulo 13, versículo 2 dice, Dios hablándole a Moisés para que le dé el mensaje al pueblo. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Repito, Dios le dice a Moisés, dile a todos que yo quiero que me consagren a mí todos los primogénitos y cualquiera que abra matriz, es decir, el primero que para, que dé a luz, sea de animales, como de los hombres, mío es, dice Dios. Así que para empezar, las primicias, Dios se autodenominó dueño de ellas. Conságrame todo primogénito. Lo primero que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los animales como de los hombres, mío es, dice Dios, no es de más nadie, no es. Eso es lo primero. Tú quieres realmente tener éxito en todo lo que tú hagas. O sea, tú realmente quieres tener un año de éxito para describir, y anota lo que te voy a dar, para que tengas un año de éxito en todo lo que hagas. Escucha. Israel siempre ha sido muy estricto con el concepto de Dios. Si tú ves el Shema Israel, el código hebreo que se llama Shema Israel, que está en Devarín de Euteronomio 6, 4 en adelante, dice Shema Israel, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escuche, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andarás por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, si tú te das cuenta, esto comienza diciendo amarás a Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, la mayoría de gente tiene la Biblia como un libro de pura historia, pero no se ha dado cuenta que más que historia son vivencia, que el que tenga la revelación de poder vincularse, de poder vincularse con esto, va a tener vida, va a tener vida. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que le pone Ivana, mira, yo dejé el chat abierto hoy y tengo personas aquí que tengo entendido que están, bloqueamelo, estamos en luz, no estamos gente haciendo preguntas estúpidas, estamos en luz, estamos en vida, estamos en revelación, estamos en elevación, estamos en paz, bloqueame a la gente, yo dejé hoy que escribieran todo, pero nosotros estamos aquí en vida, nosotros no estamos en payasada, hay muchos chats por ahí, muchas transmisiones, donde hay muchos payasos hablando pluma de burro, vete a una transmisión de esas y déjanos a nosotros aquí que estamos en luz y en vida, nosotros venimos a darle código a la gente que le están cambiando la estructura de vida, cálmate por favor, ok, seguimos aquí. Señores, mucha gente, le pone a sus hijos nombres bíblicos, yo le pongo a Haciel, que está en segunda de crónicas 20, tú le pones Moisés, tú le pones Elías, tú le pones Eliseo, pero ojo, ojo, antes de tú poder ponerle nombre, realmente tú sabes la implicación espiritual que hay detrás de eso, porque esta gente, esta gente, esta gente daba vida por el creador, esta gente no comía cuentos, es decir, Moisés criado en el palacio, criado con Faraón, básicamente Faraón como su padre, buena educación, hablaba varios idiomas, o sea, Dios le hace un llamado, el tipo deja toda esa comodidad, y cuando deja toda esa comodidad, toda la educación que tenía, todo el éxito dentro de la casa de Faraón, por una razón, ¿por qué? Porque Dios tiene un llamado para mí, así que señores, señores, tú le puedes poner a tu hijo el nombre que tú quieras, porque los nombres son, están en la Biblia, pero yo lo que quiero que tú sepas es que, esto tiene que ver con vida, esto tiene que ver con gente que renunció a todo, es decir, no es que yo me llame Moisés, es que Moisés renunció a ser el hijo mimado de Faraón, a la riqueza de Faraón, a la educación egipcia, a la cultura que aprendió, todo, solamente porque Dios le dijo, necesito que vaya y me saque, medio millón de judíos esclavos que están ahí, y lo manda enfrentar el ejército más poderoso del mundo entero, señores, lo manda enfrentar el ejército más poderoso del mundo entero, porque Dios me lo dijo, yo abandono todo eso, entonces ya tú tienes que saber que no es que yo me llame Moisés, es que estamos hablando de un tipo que demostró que el Shema Israel está en su alma, ¿entiendes? El Shema Israel está en su alma, amaraza al Señor tu Dios de todo tu corazón, todo tu alma, toda tu fuerza, señores, esto es un relajo, lo mismo que Abraham, ah no, mi hijo se llama Abraham, tu hijo se llama Abraham, bendito Dios por todo lo que se llama Abraham, pero yo quiero que tú sepas que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, abandona a tu papá, la casa de tu padre, donde tú creciste, donde tiene amigos, y yo te voy a mandar a una tierra que tú ni sabes a dónde va, entonces Dios lo manda a salir de su tierra, el tipo abandona todo, su familia, su escuela de estudio, su contexto de nacimiento, abandona todo, ¿para qué? porque Hashem me dijo sal, entonces esta gente de verdad, esta gente no en cuenta, esta gente no dice que yo amo a Dios, no, no, la gente ama a Dios y a su manera, la gente ama a Dios hasta donde, hasta donde puede, la gente ama a Dios hasta donde lo necesita, pero esta gente, mira Abraham, necesito que haga algo, ¿por qué? quiero que mate tu hijo, el único hijo de la promesa, entrégalo ahí en esa piedra, mátalo, porque yo te lo estoy pidiendo, y el tipo va a matarlo, ¿y por qué tú lo matas? yo lo estoy matando, obviamente no lo sacrifico, no lo mató, porque Dios después intervino, porque el creador de todo me lo pidió, y nada en mi vida es más importante que él, entonces cuando tú ves, que a Moisés le llaman el libertador, que no hubo profeta como Moisés, el nombre más importante del Antiguo Testamento, uno ve a Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, y que tenía dimensión de salir de su tiempo, ir a hablar con Yeshua, Yeshua dijo, Abraham se gozó de ver mis días, tipo tenía la capacidad de salirse de tiempo, entrar en otra época, pero no era porque, yo oro tres horas, no sé, era de oración, era el perfil de vida que tenía, gente que deja todo, se enfrenta a todo, no tiene negociación, cuando se trata de su Dios, lo mismo Jacob, lo mismo Gedeón, o sea Gedeón yo le dice, vete con esta tu fuerza, yo te voy a usar, sácame, enfrentame a esos medianitas, pelea con ellos, para defender mi pueblo, y este tipo viene, con 300 gente, para enfrentar un ejército de Cuchumil, porque Dios le dijo que lo haga, entonces, esto no es un juego, esto no es un juego, esto es una situación de gente, que lo dio todo, que tú me dices de Neemías, multimillonario, el copero, el tipo, la mano derecha del rey, Altajerje, deja toda esa comunidad, deja todo, porque dice, mis amigos y mis paisanos, allá en mi tierra, están en un gran mal, sus puertas están quemadas por el fuego, hay una batalla, y yo tengo que ir, y hacer algo, o sea, esta gente, tiene millones, tiene facilidad, tiene posición política, tiene comodidades, y en un momento dado, gente de ellos, gente de la nación de Dios, o de ellos, está en una situación, y dicen, yo voy a sacrificar todo, mi riqueza, mi puesto político, mi perfil público, ¿por qué? porque la nación, la nación santa, mi tierra, necesita mi ayuda, así que, señores, te estoy hablando de gente, porque yo quiero llevarte un plano, por ejemplo, Pablo, ah no, si yo me llamo Pablo, sablo, como tú te quieras llamar, pero este tipo fue azotado, agolpeado, humillado, encarcelado, todo por su amor al creador, él pudo haberle negado, en algún momento, por amor al creador, o el mismo Pedro, que cuando entró en madurez, no me menciono el Pedro, que negó al maestro, el tipo que entró en madurez, que entró en contexto, que dijo ahora sí, la historia dice que este hombre, básicamente lo crucificaron al revés, todo por su amor al Todopoderoso, aquí podemos amanecer, dice que el mismo Yeshua, se despojó de sí mismo, recibió humillación, golpe, todo el mundo sabe que es la conciencia machia, en esencia, vino, agarró el cuerpo de Jesús, vino a pasar situaciones, cuando todo fue creado, por el medio de esa conciencia, llamada machia, todo por amor, por servir a Dios, por cumplir el propósito, entonces, el que no esté dispuesto, a morirse por este Dios, a sacrificar, lo que sea que tú te encuentres, que es lo más valioso, tú no estás listo, para administrar, las cosas grandes del reino, tú no estás listo, para ser una referencia, del reino, tú eres un hombre de Dios, y lo entendemos, una mujer de Dios, lo entendemos, pero tú quieres, que todos tus problemas económicos, se resuelvan para siempre, y de una vez, tú quieres, tener una percepción, de vida, en el que te alegres, bajo cualquier circunstancia, tú no puedes tener vacas sagradas, cuando se trata del todopoderoso, no hay nada más que Dios, no hay nada más, que pueda ocupar un lugar más grande, que Él en tu vida, porque en el momento, que tú tengas vacas sagradas, cuentas bancarias, familia, esto, que dentro de tu corazón, ten más alto, que el concepto, que tú tienes de Dios, entonces tú no calificas para esto, por eso fue que Dios le dijo a Abraham, mátame a tu hijo, a ver, a Dios no le interesaba, esa muerte de hijo, Dios solamente quería una cosa, yo quiero ver, qué lugar yo tengo, dentro de tu corazón, Abraham, déjame ver, dónde yo caigo, dentro de ti, porque yo sé, lo que te voy a dar, yo sé quién tú vas a ser, yo sé para dónde tú vas, ahora yo quiero saber, si tú tienes la vasija, para yo entregarte, todo lo que te quiero entregar, así que como yo lo quiero saber, mátame a tu hijo, cuando lo vas a matar, no lo mates, ahora yo sé, que dentro de ti, nada es más poderoso que yo, por lo cual, tú serás nada más y nada menos, que Abraham, el caballo de todas las religiones, la religión musulmana, el papá de los pollitos, Abraham, el papá de Ismael, para ellos, bla, bla, la religión cristiana, el papá de los pollitos, Abraham, el padre de la fe, la religión judía, el papá de los pollitos, Abraham, el papá de, tú sabes, el Dios de Abraham, le llaman, ¿por qué? Por los méritos, no es de boca, es que lo demostró, entonces, yo quiero que tú sepas algo, eso la gente no lo hace, no es porque no quiere amar a Dios, es que tú no puedes amar algo, que tú no conozcas, por eso este sábado, yo voy a hablar de Dios, cosas que probablemente, déjame no adelantar, pero voy a hablar secreto, este sábado, a las seis de la tarde, aquí en vivo, en West Palm Beach, voy para casa, este sábado, entonces, si tú tienes la percepción, de un viejo, sentado en una silla, parecido a Santa Claus, si tú tienes la percepción, de un viejo, que nada más para pedirle, cada vez que el diablo, te está llevando, tú no estás listo, para administrar, la riqueza, de este mundo, tú no estás listo, para ser un referente, un perfil, que la gente diga, voy detrás de ese hombre, voy detrás de esa mujer, voy detrás de ese liderazgo, necesito una palabra de vida tuya, necesito una dirección, porque es en eso que nosotros andamos, disfrútate de este mundo, todo lo que tú quieras, pero, si yo, si tú crees, que yo soy un hombre de Dios, de todo lo que te he dicho, desde que nací hasta hoy, esta palabra, guarda en lo profundo de tu corazón, tú puedes disfrutar, todo lo que quieras, y hacer todo lo que quieras, pero tú andas, en una misión específica del Rey, andas en una misión específica del Rey, mientras tú descubres, cuáles son los detalles, de la misión, yo te puedo dar un, un chivito, el detalle está, en representarlo a él aquí, cuando yo llegue, la gente tiene que sentir, que llegó, alguien que tiene una respuesta divina, para mí, cuando yo llegue, la gente tiene que decir, dentro de sí, llegó la luz, llegó alguien que me puede, un ofrende en cualquier momento, me puede pagar una cuenta, me puede dar un abrazo, me puede dar una palabra profética, me puede dar un consejo divino, me puede orientar, no va a ser una carga para mí, no es una persona, que viene a criticar, ni a murmurar, o sea, tú tienes, ese es tu primer llamado, represéntalo a él, en este mundo de los mortales, eso es lo primero, Yeshua dijo, como me envió el Padre a mí, yo los envío a ustedes, ¿quieres saber tu primera asignación? tú eres embajador, uno que está en otro país, representando su nación, tú eres embajador, tú estás en este mundo, representando tu verdadera nacionalidad, que no es ni dominicana, ni boricua, ni mexicana, ni chilena, tú eres un ciudadano, del mundo superior, con función, te nombraron en esta tierra, como embajador, en el momento que tú sepas, sobre esa función, entonces tú le vas a poder dar, a Dios el verdadero lugar, que tiene dentro de ti, ¿por qué? porque los embajadores, no se pueden revelar contra el gobierno, los embajadores saben, que están ahí, porque el gobierno lo puso, en una firma, ¡pam!, está quitado, ¿viste? entonces como ese embajador, sabe que su suerdo, su seguridad, su sustento, su nombramiento, depende del rey o del presidente, que lo puso, todos los intereses, te voy a decir una locura, que le pasa a los embajadores, si tú no lo sabías, un embajador, puede no estar de acuerdo, con la situación de su país, y tiene que apoyarlo obligado, por ejemplo, yo soy embajador de Dominicana, en Estados Unidos, y yo no estoy de acuerdo, con mi presidente, porque mi presidente, está haciendo cosas, que no me agradan, no lo puedo expresar, tengo que decir, que estoy de acuerdo, con mi presidente, porque mi sueldo, mi seguridad, mi sustento, mi posición, dependen de ese presidente, así que tú, como embajador del cielo, tienes que saber, cuáles son los intereses, de tu Dios, qué es lo que él quiere, detrás de qué él anda, cuál es la manera, que él percibe, para que tú lo puedas representar, y no te encuentres, tú siendo un embajador del cielo, y contradiciendo tu jefe aquí, vamos a esto, estamos en Bicurín, porque el domingo 9, estamos en Bicurín, y el que yo quiero, por lo menos, dar la revelación, para que la agarre, el que no la pueda agarrar, el que no pueda venir, que sepa por lo menos, número uno, el primer muerto, de toda la vida, que ocurrió, en la humanidad, del nuevo hombre, de Adán en adelante, repito, el primer muerto, el primer muerto, si usted busca al FBI, al FBI, y le dice, quiero el reporte, del primer muerto registrado, hasta donde tenemos, información, y te van a decir, el archivo dice, problema de primicias, problema de primicias, trajo el primer muerto, pero como así, vamos a ver, Génesis, Berechit, el primer libro, Berechit 4, verso 3 en adelante, dice, aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda, Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda, escuché mucha gente decir, que fue una ofrenda mala, que fue una ofrenda mezquina, una ofrenda, una ofrenda, no dice que es mala, una ofrenda, el verso 4 dice, y Abel trajo también, de los primogénitos, de sus ovejas, de los más gordos de ellas, uno da una ofrenda, y otro da, el primogénito, que es el primogénito, si el tipo tenía ovejas, esas ovejas parieron, y Abel dijo, quiero las primeras que salieron, cuando ocurrió el parto, aquí no se ha escrito todavía, el libro de Éxodo, Génesis es primero que Éxodo, y Génesis está mostrando, un Abel conectado con su Dios, a nivel espiritual, porque en Éxodo, Dios va a decir lo que leímos, vamos a leerlo otra vez, Éxodo está aquí, Éxodo que dice, Éxodo 13.2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz, entre los hijos de Israel, así de los hombres, como de los animales, dice Hashem, mío es, Dios acaba de decir, cualquiera que abra matriz, lo primero que salga de ella, es mío, Abel, no ha leído Éxodo, porque Abel no existe, Éxodo no existe en esa época, y Abel dijo, lo primero que salga del vientre, de mis ovejas, son para Hashem, como tú lo sabes Abel, intuición, conexión espiritual, no religiosa, espiritual, entonces, el versículo dice, el versículo dice, Génesis 4.3, que trajo Caín, una ofrenda de la tierra, Hashem, una ofrenda, una ofrenda buena, y Abel trajo, los primogénitos, y cuál fue el resultado, miró Dios con agrado, a Abel, y a su ofrenda, pero no miró Dios con agrado, a Caín, y a la ofrenda suya, y se ensanchó Caín, en gran manera, y decayó su semblante, y luego mató a Abel, ok, que dice la investigación, preliminar, profética, que trajo la muerte, como Abel, dio primogénitos, en su ofrenda, primicias, lo primero que salió, del vientre de sus animales, Dios lo miró con agrado, Abel, trajo primicia, pero Caín, no trajo primicia, Caín trajo, una buena ofrenda, y Dios dijo, está bien, pero yo miro con agrado, la ofrenda de Abel, porque es primicia, que trajo eso, celo de Caín, que regularmente, la gente que no da primicia, le gusta celar, y criticar a los que sí participan, de las primicias, y Caín terminó matando a Abel, así que el informe dice, el primer muerto fue, por asuntos de primicia, porque uno dio primicia, y otro no, y el que no dio, se llenó de celo, y mató al que sí dio primicia, así funcionan las cosas, me agarrando, dice Proverbio 3.9, honra a Dios, con tus riquezas, y con las primicias, de todos tus frutos, para que tus graneros, que es tu granero, estarán llenos con abundancia, y tus lagares, reposarán de vino nuevo, graneros son, todos, todos los empresarios, que el grano, la venta de grano, en Israel, era uno de los, de los negocios, más potentes de esa época, entonces, mis almacenes, de negocio, iban a estar repletos, y cuál era la otra venta, el vino, el vino se usaba, para las, para Pesah, para el Shabbat, una locura, hasta el día de hoy, y que dice, tus lagares, rebosarán de vino, está diciendo, tus depósitos de vino, tu empresa, tus almacenes, donde tú, guardas tus mercancías, donde están tus, tu inventario, no habrá donde ponerlo, de tanto que se va a vender, entonces, secretos, de mantener, inventario, de negocio alto, de mantener, cuentas bancarias, altas, honras a Shein, con tus primicias, y con tu riqueza, tus graneros, estarán llenos, con abundancia, y tus lagares, de vino nuevo, tú quieres mantener, o sea, te das cuenta que, hay algo detrás, de la prosperidad, de esos negocios, no es, es que, honran a Dios, con su riqueza, y con sus primicias, porque es un principio, es un principio, o sea, la llave, la llave de esta casa, abre esta casa, tú no podías abrir la casa del vecino, con mi llave, no se puede, entonces, es como dice la Biblia, está afligido, a oración, está alguno enfermo, llama a los ancianos, que quiere graneros llenos, con abundancia, y quiere lagares rebosándote, dale primicia al creador, así funcionan los principios, entonces, ¿por qué? ¿cuál es la idea? Porque cuando vino los milagros, de los panes y los peces, los discípulos, no eran de los espectadores, repito, los que andaban con el maestro, no eran ni siquiera, de los que se beneficiaban, era lo que repartían, yo no quiero entrar, en esos detalles, pero, la gente, los agentes de luz, en este mundo, están supuestos a ser, de los que reparten, están supuestos a ser, de los que dan, lo que yo estoy haciendo, con usted aquí, que hay 400 personas conectadas, mientras yo le doy, se supone que usted, lo haga en la semana, que usted tenga un grupo, que usted le suministre, lo que usted aprenda, que usted tenga un grupo, que usted ore por ellos, que usted tenga un grupo, que usted lo alimente a ellos, que usted tenga un grupo, que usted lo direccione a ellos, somos gente de luz, todo el mundo, hay un momento, donde yo tengo que ir, a alimentarme, para entonces, alimentarlo a ustedes, es un ciclo, entiende, entonces, vamos a tener, este servicio de primicia, y yo quiero darle, por lo menos el principio, frutos, primero fruto, de cualquier cosa, reset, comienzo de la cosecha, bicurín, primero fruto en aparecer, entonces, fíjate esto, porque, están haciendo la primicia, en marzo, nos dimos cuenta de algo, porque hay un detalle, importante, es que yo te diría, pero, si la primicia, es los primeros frutos, el primero, que abra matriz, el primer fruto, de mi árbol, la primera, la primera cosecha, de mi, de mi, de mi siembra, es decir, de los primeros ingresos, que me entran, pero el año, va por marzo, y en abril, se va a hacer, entonces, usted está fuera del tiempo, te voy a explicar, te voy a explicar, yo no tengo problema, el que la hace, en enero, o en febrero, porque está cerca, del primer, el primer mes, la gente tiene, menos probabilidades, que se le escape, su primicia, el problema, es que, cada fiesta, bíblica, en honor a la verdad, tiene, desde arriba, un respaldo, espiritual, conectado al principio, que se abre, con la línea del tiempo, cuando pasa, entonces, que ocurre, que ahora mismo, en esta fecha, Israel entrará, en lo que es, su estado de cosecha, de hecho, a Yeshua, le llaman, primicia de los resucitados, por esa razón, el domingo temprano, y el primer día de la semana, cuando fueron, ya había resucitado, no resucitó, el primer día de la semana, porque fueron súper temprano, y ya había resucitado, pero ahora no vamos a hablar, cuando resucitó, es presentado, como primicia, de los resucitados, hay una activación celestial, a nivel cósmico, cuando se está desarrollando, la resurrección de Yeshua, donde está ocurriendo, la resurrección de Yeshua, arriba, es tomado, como la primicia, de los resucitados, y en esa misma época, los frutos, recogiéndose en Israel, que nosotros lo vamos a ver, porque nosotros vamos a Israel, y nos va a agarrar, el primer día de Pesad, ya que es el miércoles 5, entonces, que yo voy a llevar, mis primicias a Israel, hay una activación, en la época, y yo quiero, que te conectes, con el principio, es un riesgo, que uno se toma, pero yo prefiero, tomarme el riesgo, de que tú te hayas comido, tu primicia, de que tú te hayas olvidado, de tu primicia, de que ahora tú no te acuerdes, que fue lo que te entró, en enero de primero, cuál fue tu primer cheque, cuál fue tu primer negocio, cuál fue tu primera entrada, yo prefiero, que te lo olvides, y no perder la oportunidad, de que el que tenga, el principio claro, pueda ser respaldado, por la actividad celestial, que hay en la fecha, esa es la situación, entonces, Dios dice, Éxodo 12, perdón, 13, 2, conságrame todo primogénito, el que abra matriz, entre los hijos, de los hombres, como los animales, mío es, entonces, cuando salen de Egipto, salen de Egipto, fíjate la mentalidad, del cielo, vuelvo y te repito, eres un embajador, del cielo, aprende la mentalidad, constitucional, de tu gobierno, eres embajador, de Dios, en esta tierra, aprende, cómo él se mueve, observa, cómo es que él exige, que no le gusta, que le gusta, aprende, en Levítico 23, verso 9 en adelante, cuando se están repartiendo, las fiestas, en Levítico 23, que están todas las fiestas en línea, en el verso 9, dice Dios, y habló Hashem a Moisés, diciendo, habla los hijos de Israel, y dile, cuando hayan entrado, en la tierra, que yo les doy, y ustedes, seguéis la mies, es decir, agarren los frutos, traerán el sacerdote, una gavilla, por primicia, de los primeros frutos, de vuestra siedad, y el sacerdote, me será la gavilla, delante de Hashem, para que seáis, aceptos, oiga la locura, cuando se va a hacer eso, el día siguiente, del día de reposo, la me será, aquí hay varios principios, varios, voy despacio, Levítico 23, 9 al 11, el Señor, le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel, que cuando entren, en la tierra, que yo les doy, ya pasó pesa, que pesa, pesa es, la cena, que se hace, porque la muerte pasó, y cuando la muerte pasó, no, la muerte no tocó, la casa de los hijos de Israel, porque tenían sangre, en el dintel de la puerta, entonces, la muerte, sigue de largo, eso significa pesa, pasar sobre, pass over, en inglés, pasar sobre, pasó por encima de, entonces, como ya pesa ocurrió, y me despacharon, ahora voy a entrar a la tierra, y cuando... ¿Ese es esto? ¿Puedo tener una puerta, o en la puerta? Sí, los míos, que muchos doldás piden aquí, escuche esto, ¿Ese es esto? Oiga esto, van a entrar en la tierra, y cuando van a entrar en la tierra, Dios le dice, esto es lo que yo exijo, tú quieres ser un representante, de Dios en la tierra, aprende lo que le exige, dile a los hijos de Israel, que cuando entren a la tierra, y siguen, es decir, vayan a trabajar esa tierra, vayan al joseo, de ver cómo le va a ir, en su nueva vida, lo primero que van a hacer es, que le van a traer al sacerdote, una primicia, de los primeros frutos, de vuestra ciega, el sacerdote la va a mecer, para que ustedes sean aceptos, y eso lo van a hacer, el día después, del día de reposo, cuatro principios, el número uno, van a entrar en su tierra, van a entrar en su promesa, pesa, es un reseteo del sistema, cuando yo cene pesa, el sábado ocho, viene una nueva vida, es una nueva trayectoria, es una nueva percepción, ya lo hemos explicado, y lo vamos a seguir explicando, en los próximos días, pesa, va a resetear, la escalera, de las cuatrocientos escalones, me van a poner, a comenzar de nuevo, cuando vaya a mi nueva vida, dice Dios, lo primero que va a hacer, es agarra las primicias, de tus frutos, traerse al sacerdote, ¿por qué? para que seáis aceptos, ¿qué quiere decir acepto? Esa es la bienvenida, que te voy a dar, a tu nueva temporada, es como, diciendo, saludo, yo nunca he venido a esta tierra, Dios me mandó para acá, pero atención tierra, te voy a dar la primicia, de lo primero que conseguí, el sacerdote la agarra, ¿cuándo? No un Shabbat, el otro día después del Shabbat, dice Levítico 23.11, el día después, del día de reposo, la van a llevar, el sacerdote la va a mecer, nosotros hacemos en primicia, porque esto te hará acepto, esto te va a decir, en tu nueva temporada, welcome, bienvenido, a tu nueva dimensión, bienvenido, a tu nueva dimensión, bienvenido, a tu prosperidad, bienvenido, o sea, los próximos meses, de ahí en adelante, esto no es un mes normal, es un mes que tú entraste, con un saludo militar, saludo, atención, mes de aviv, aquí voy, pero no voy solo, voy con primicia, cumplí el propósito, paso Pesach, enteré a mi nueva dimensión de vida, mi tierra prometida, lo hice el domingo, es decir, después del día de reposo, y el sacerdote la meció, y eso me hará acepto, entonces, nosotros hacemos unas declaraciones, ahí, cuando la, cuando, hacemos la primicia, de hecho, están aquí esas declaraciones, se las vamos a testear, miren lo que dice, de Autonomio 26, 1 al 3, cuando haya entrado en la tierra, que tu Dios te da por heredad, tome posesión de ella, y la habite, entonces tomará de las primicias, de todos los frutos, que sacaste de la tierra, y la pondré en una canasta, e irá al lugar, que el Señor ha escogido, para habitar allí su nombre, y te presentarás a ese sacerdote, que hubiese aquellos días, y declararás, hoy, a Hashem tu Dios, he entrado en la tierra, que juró Hashem a nuestros padres, que nos daría, es un decreto, eso es, pon la primicia en una canasta, en esa época, la lleva al sacerdote, que esté de turno, si usted no es CFA, no mande primicia a CFA, llévesela a su sacerdote, su maestro, el que te enseña, el que te dirige, el que te da, el que te traza, la senda de tu destino, ponla en un sobre, en una canasta, lo que sea, y cuando la lleve, aquí dice que ellos decían, he entrado en la tierra, que Hashem juró a nuestros padres, que nos daría, esa declaración, junto con el día, después del día de reposo, el domingo, un sacerdote correcto, para hacerla, mire, como dice la gente, yo siento un corrientazo, es imposible, que tú no tengas un mes próspero, un año próspero, es imposible, que no veas puertas abrirse, muro derribarse, porque, es diciéndole a mi nueva vida, esta es mi entrada, yo no estoy entrando, está entrando mi primicia, delante de mí, está entrando delante de mí, entonces, cada que tiempo hacemos eso, cuál es el principio bíblico, Neemías 10, 35, 36, habla del principio, de cuántas veces, el tiempo, dice, cada año, traeríamos a la casa del Señor, las primicias de nuestra tierra, se hace cada año, por el ciclo, lunar, que tenía el calendario hebreo, entonces, el show de Hashem, el que lo descifra sabe, es que cuando el calendario da la vuelta, y se posa sobre la temporada, hay una descarga de arriba, hay una descarga que va a entrar, y por eso, dice Neemías, hay que traerla cada año, y dice, y las primicias del fruto de todo árbol, así mismo, de los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos, de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes, que ministran la casa, ahora bien, se hacía cada año, número uno, que activación profética, tenía de implicación la promesa, activación uno, número 15, 19, 21, número 15, 19, 21, que dice, cuando comiencen a comer el pan de la tierra, ofrecerán ofrendas a Hashem, de los primeros que ustedes amasen, o sea, ni siquiera el pan se podía comer, el primero era para Dios, ofrezcan una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así ofreceréis, de las primicias de vuestras masas, daréis a Hashem, ofrenda por vuestras generaciones, damas y caballeros, las primicias tienen un código, para activar protección sobre tus generaciones, ahí lo dice, números 15, 19, 21, dice, cuando entre, tomes el fruto, le va a dar las primicias a Dios, por vuestras generaciones, cuál es la idea de las generaciones, la idea de las generaciones, es que dice Proverbios 13, que el hombre bueno, deja herencia a sus hijos, el hombre bueno, deja herencia a sus hijos, mi pregunta es, mi pregunta es, cómo es que la Biblia dice, que el hombre bueno, deja herencia a sus hijos, mi papá era un hombre bueno, y no me dejó nada, yo no entiendo este asunto, no está hablando de herencia, de tierra, aunque los judíos, todos, todos sus hijos judíos, tienen herencia, los papás judíos, no, es un hombre todavía, hasta que no le ha dejado a algún hijo, un apartamento, una tierra, un asunto, un negocio, pero bueno, qué es lo que dice la Biblia, cuando dice, el hombre bueno, deja herencia a sus hijos, es darle un principio de herencia, porque tú puedes ser bueno, y no tienes nada que dejarle a nadie, entonces tú no eres bueno por eso, pero hay un detalle, es que cuando los hijos de Israel, estaban sufriendo en Egipto, la Biblia dice, y se acordó Dios, del pacto que hizo con Abraham, Dios mío, entonces tú me estás diciendo a mí, que Abraham se fue de esta tierra, pero le dejó un manto a Hashem, diciéndole, mira, mis méritos, lo que hice, como me volví contigo, los principios que manejé, háme el favor, págaselo a mis hijos, págaselo a mi descendencia, y qué pasa después, que viene Dios, y ve el pueblo de Israel sufriendo en Egipto, y cuando lo ve, dice, y se acordó, del pacto que hizo con Abraham, así que Abraham, en cualquier lugar donde estaba, pudo haber dicho, Baruch Hashem, que mi herencia, alcanzó mi generación, entonces yo, cuando tú das primicia, está poniendo un sello a tu herencia, yo amo a mis hijos, yo quisiera que si yo le falto a mis hijos, que si yo me voy de este mundo, en cualquier momento, que, mucha gente diga, que te ama, cuente conmigo, a donde Dios, que sus hijos, un año y más nunca se acuerdan, que tú exististe, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que como yo doy primicia, Dios va a decir, y se acordó Dios, de Hasiel, y se acordó Dios, del pacto que hizo con Piña, y se acordó Dios, de la manera que este hombre operaba en principio, y miró a Catherine, y miró a los hijos de Israel, y tuvo compasión de ellos, no por cómo se comportaron ellos, los tipos eran mega rebeldes, por el pacto y el contrato que tenía con Abraham, así que número uno, ponle un sello, a la generación de tus hijos, con primicia, número dos, número dos, esto tiene varias explicaciones, pero la que quiero agarrar ahora, está en Romano 11, 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son la rama, la primicia es santa, lo es la masa restante, la raíz es santa, también lo es la rama, a pesar de que está hablando de Israel como pueblo, pero está hablando aquí, tiene una doble interpretación, porque está hablando de que, tus primicias son honestas, tus primicias son buenas, tus primicias son de verdad, entonces también lo es la masa restante, y cuál es la masa restante, de donde yo saqué mis primicias, tú tienes una, tú tienes una empresa vinícola, de que tú, vende barriles de vino, tú agarraste tu primer barril del año, y lo diste de primicia, la masa restante tuya, son todos los barriles, que te quedaron, y esos barriles, van a tener un código de seguridad, ¿por qué? porque ahora vienen ventas, en el mundo, y viene, y puede venir pandemia, ¿y qué pasa? hay altas y hay bajas, ¿y qué va a pasar, con la economía del mundo? yo no sé, yo solo sé, que mis barriles, tienen un sello de seguridad, porque aquí dice, que si la primicia es santa, también lo es la masa restante, es decir, yo que soy, bueno, yo no soy, yo no vendo uva, ni vendo plátano, mi primicia tiene que ser dinero, entonces yo agarro, y de mi cuenta bancaria, saco mi primicia, ¿y qué pasó? que se quedó la masa restante, es decir, se quedó dinero en mi cuenta, entonces, si lo que yo estoy haciendo es correcto, la masa restante queda santificada, y tú no quieres saber, lo que es tener dinero santificado, tú puedes tener 100 millones de pesos, y si tu dinero no está santificado, se te va a gastar, te van a dar tickets, que tú no hiciste nada, le van a decir que te vieron, que te fuiste en rojo, en tarjeta de crédito, te van a hacer fraude, te van a cobrar cosas, que tú no sabes dónde te la están cobrando, una serie de locuras, hay gente que con menos, vive mejor, porque el dinero está santificado, y si la raíz es santa, también no son las ramas, ¿sabes qué quiere decir la rama? que si la raíz es santa, si tu primicia es santa, lo que venga de ahí, los negocios que tú abras, los proyectos que vengan, vienen con un código de santidad, a causa de que tú fuiste honesto, con tus primicias, y me gusta mucho este principio, de Ezequiel 44 30, que dice, las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y de toda ofrenda, de todo lo que se te presente, de vuestras ofrendas, será de los sacerdotes, así mismo daréis al sacerdote, la primicia de toda vuestra masa, para que repose la bendición, en vuestras casas, una cosa es, que venga una brisita sobre ti, los que hacen taxes, necesitan que venga febrero, marzo y abril, para ellos poder tener, una brisita en su casa, los constructores, cuando hay taxes, la gente quiere agregar, una pintura a su casa, hay movimiento, los que venden jacket, quiere que sea invierno, para que el frío entre, y ellos poder vender, su ropa abrigada, los que venden franelita, quieren que sea verano, para ellos poder vender, su ropa desahogada, y eso es así, hay parques acuáticos, en Estados Unidos señores, que están cerrados, la mitad del año, ¿por qué? porque aquí hace un frío de madre, enero hace un frío, febrero hace frío, marzo hace frío, diciembre hace frío, abril hace frío, ¿quién se va a bañar? no se bañan en verano, algunos se van a bañar con ese frío, entonces esa empresa, ora, que llegue el verano, que llegue el calor, que llegue el fuego, que suba la temperatura, ¿para qué? para abrir este parque, y que vengan turistas, así que yo me imagino, que le dicen a los que le deben, espera la brisita, espera el momento, de mi cosecha, deja que se ponga verano, espérame los taxis, tú no te imaginas la gente, que dice, ¿cuánto te debo? Dame un break brother, espera los taxis, normal, ahora bien, las primicias tienen un código raro, dice aquí, traen las primicias, para que repose la bendición, en vuestra casa, esto me recuerda, Eliseo, y la mujer que venía, a visitar la casa, dice que Eliseo venía, la mujer lo recibía, Eliseo se iba, la mujer dijo, ¿y cómo yo hago? para que este hombre no venga a diqueabese a comer, entonces le construyó una habitación, le puso mesa, le puso candelero, le puso silla, le puso una cama, y le dijo, profeta, ya no tiene que venir y irte, quiero que te quedes cuando venga, ¿por qué? porque cada vez que tú estás aquí, yo no sé lo que pasa, pero mi casa está bendecida, y yo no quiero tener una brisita, cuando tú vienes a las 12 a comer, una vez por semana, yo quiero que esa brisa repose en mi casa, las primicias, activan algo, y es que a ti no te importa, si estamos en febrero, en abril, en mayo, en junio, tú vas a tener provisión, tú vas a tener provisión, alguna gente dice, ¿y qué te va a hacer? yo lo voy anunciando, que pronto va a renunciar del pastorado, a ti no, ¿y cómo te va a comer? no, yo no como esto, cuando tú tienes el mundo espiritual, descifrado, para navegar en él, a ti no te importa, si el dólar sube o baja, claro, yo quiero que esté todo bien, que la economía, porque hay mucha gente que es afectada, pero, cuando tú descifras el sistema, te dan tres pepinos, si suben los precios, si bajan, yo no sé cómo está la gasolina, ni me interesa, yo voy a tener dinero, para echarle gasolina a mis carros, yo no sé cómo esté el arroz, además no estoy comiendo mucho arroz, yo no sé cómo esté el aceite, que suban o que bajen, no sé, no sé, si quieren subir o bajar, como el audio que anda por ahí, yo no sé cómo sigue el niño, ni sé cómo está el niño, o sea, yo no sé, porque cuando tú tienes la provisión celestial, reposando en tu casa, tú no te esperas una brisita, tú no te esperas que vengan los taxis, no, del contrario, yo no quiero que vengan los taxis, yo soy quien le pago al gobierno, la bendición reposa en tu casa, quiere decir que está en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, junio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, todos los días está en tu casa, entonces, tú lo que quieres es una magia, ¿verdad?, que se te resuelvan tus problemas, aprende los principios, aprende los principios, tiene que dar primicias, búscate un ministerio por ahí, no sé, donde sea, y lleva tus primicias después de PESA, porque hay una activación que te puede cambiar tu sistema económico para siempre, mire esta locura, mire esta locura, lea despacio y ni escriba, porque si escribe va a perder el hilo, lea esta locura, segunda de crónicas 31, verso 4 en adelante, mire lo que dice, segunda de crónicas 31, verso 4, estoy terminando, mandó también al pueblo que habitase en Jerusalén, oiga, que diese la porción a los sacerdotes y le edita, para que ellos se dediquen a la ley de Dios, y cuando este edicto fue divulgado, por los hijos de Israel, dieron muchas primicias, número uno de grano, de aceite, de miel, y de todos los frutos de la tierra, trajeron a sí mismo, abundancia de los diezmos de todas las cosas, también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron el mismo modo, los diezmos de las vacas, de las ovejas, trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido al Señor Dios, y lo depositaron en montones, en el mes tercero, comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo, oiga lo que pasó, cuando Ezequías, y los príncipes vinieron, y vieron los montones, bendijeron a Dios, y al pueblo de Israel, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y le edita, y todos estos montones que son, estoy en segunda crónica 31, cuatro en adelante, y que son todos estos montones, entonces, dice aquí, oiga esto, preguntó acerca a los sacerdotes, que es el verso 10, y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó, desde, que comenzaron a traer, las ofrendas, las primicias, a la casa de Dios, hemos comido, nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Dios, ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta, abundancia, de provisiones, número uno, hemos comido, número dos, nos hemos saciado, número tres, nos ha sobrado, y número tres, ha quedado abundancia, de provisiones, esa tiene que ser la vida, de los hijos de Dios, tú no puedes cobrar ese cheque, y no tener uno al otro día, es que no, es que eso no es lo que Dios quiere para ti, te lo estoy diciendo yo, Dios no te quiere en esa situación, cómo te va, no muchachos, yo no, a mí no me ha pagado, ya yo debo, es que no, no, hay algo que tú tienes que descifrar, no mijo, no, se supone, que cuando, tú cierres año, tú hayas comido, comiste, te saciaste, quiere decir, estoy satisfecho, me comí todo lo que desee, comen, fui a los mejores restaurantes, y estoy satisfecho, no me quedé con ni una, sobró, ahorré dinero, y qué pasó, y que de abundancia, el ahorro no fueron dos pesos al menos, cómo ocurrió esto, cuando comenzaron a traer las primicias, señores, la gente quiere más, a todo, lo ore por mí, que yo estoy en una prueba económica, recibe, vete, a todo, yo tengo una deuda, declárame, declárame, pues yo leí un declarador, tú tienes que conocer los principios, porque yo, en algún momento, de mis enseñanzas, voy a probar, que Dios dejó el mundo armado, ¿sabes lo que significa armado? Todo mira un entretejimiento, ángel fulano, ponte aquí, y si éste responde de esa manera, suéltale de la despensa esto, éste honra a su papá y su mamá, dámle larga vida, y que me lo vaya bien, éste hace esto, dámle esta cosecha, éste hace esto, y ese sistema, es probablemente, lo que la gente le llama Dios, voy a hablar de Dios el sábado, lo que tiene miedo, y ni se aparezca por ahí, ni vaya, ni me sintonicen, que voy a hablar secretos, profundo y serio, ¿por qué yo oro y Dios no me responde? Porque tú crees que orar es, pedito lo que te dé la gana, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a quién va dirigido mi Padre? Ok, santificados a tu nombre, venga a tu reino, es una oración, ¿sabes lo que significa venga a tu reino? Venga a tu reino, establece los protocolos celestiales, en mi realidad, venga, tu reino, tráelo para acá, danos hoy, nuestro panda cada día, que se haga tu voluntad, en la tierra, como se está haciendo en el cielo, es decir, como opera, la jurisdicción del cielo, a que opere mi realidad, no es una magia, danos hoy nuestro panda cada día, perdona nuestras ofensas, limpieza de alma, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o sea, es un protocolo, no es, estoy aquí Señor, te veo tanto, permite que mañana aparezcan tirados en la calle, no funciona el cielo así, no, va a durar más años esperando en Dios, y Dios no te va a responder, porque Dios no, Dios no te va a responder, porque Dios no opera así, mira, si Dios te da las cosas, sin tú tener el proceso correcto, Dios sería malo, esto no puede tener un hijo, de malcriado, así él viene, rompe un vidrio, yo le digo, ay que mira, mi hija me regalaste tu tenis, tú le estás diciendo, que cada vez que él rompa un vidrio, el premio son unos tenis, entendido lo que te estoy diciendo, o sea, tú no puedes agarrar un hijo tuyo, que irrespeta a su mamá o a su papá, y le habla feo, y al otro día regalarle un reloj, porque él va a decir, ah ok, a mí me regalan cosas buenas, cuando yo insulto a mi mamá, entonces Dios no puede venir, sin que tú conozcas ningún principio, nada más porque tú lo estás pidiendo, y date todo lo que tú le estás pidiendo, porque te va a acostumbrar, a ser un dependiente de nada, de oración, estoy aquí Señor, no espérate, vamos a enseñarte el principio, vamos a enseñarte, vamos a limpiar los conductos del alma, vamos a subir el nivel de percepción, vamos a perdonar, vamos a amar, vamos a respetar, vamos a honrar, vamos a conocer, porque esto no me quiere magia, pero lo que más saben de Dios, no me lo demuestran, yo no veo, no varón, que yo vivo, está bien, y por qué pastor, maestro, como usted me quiera llamar, ¿por qué ustedes reciben dinero en primicia? porque antes traían fruto, vaca, oveja, chivo, por ejemplo, yo fui un día a Quetzaltenango, en Almolonga, y fue la mejor, la más locura de toda la vida, de las primicias que yo he ido, porque llenaron el altar de chivo, de oveja, racimo, plátano, manzana, yo no sabía ni por dónde caminar, eso fue una locura, y por qué ustedes reciben dinero, te voy a explicar algo que pasa en la Biblia, para ahí, en Éxodo 13, mira lo que pasó, Éxodo 13, verso 11, Éxodo 13, verso 11, cuando Hashem te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti, y a tus padres, y cuando te la haya dado, es decir, la tierra que él te prometió, dedicarás a Dios, todo, lo que abra matriz, otra vez, primicia, lo mismo, tú no vas a entrar ahí, sin dedicarle a Dios, la primicia de lo que, para que te vaya bien, ok, así mismo, todo primogénito nacido de tus animales, los machos serán de Dios, verso 13, más, todo primogénito de Asno, redimirás con un cordero, y si no lo redimeres, que darás su servicio, también redimirás al primogénito de tus hijos, observa, escucha, analiza, piensa, descifra, cuando tú entras a la tierra, a darle la primicia a Dios, sí, dice Dios, los primogénitos de tus Asnos, de tu burro, sí, no me lo dejes, yo no lo quiero, Dios, no, le interesaron los burros, y qué hago, cámbiamelo por un cordero, así que, en el mundo espiritual, yo voy a aceptar, que tú me estás dando, los primeros de los Asnos, pero yo no quiero burro, dame un cordero, y eso se llama redención, también redimirás, el primogénito de tus hijos, como así, cuando tu hijo primero nazca, no me lo tira al altar, para yo comérmelo, no quiero tu hijo, de comida, quiero la acción, de entregármelo, pero redímelo, qué quieres decir, redímelo, cámbiamelo por algo, y qué valor tendrá, lo que vale tu hijo, para ti, tú, tú vendes carros, a lo mejor, tú vas a decir, bueno, yo qué hago, entrego el primer carro, a la iglesia, no, redímelo, tú eres, el constructor, cómo hago, vendo el proyecto, que me acaban de dar, redímelo, la primicia, es para hombres, yo estoy hablando aquí, pero yo sé que, la primicia no es para cualquier gente, tú tienes que tener, demasiado amor, por el creador, y conocimiento, para tu, para tu, operar en el principio, de primicia, verso 14, estoy en el capítulo 13, de éxodo, cuando mañana, te pregunten tus hijos, diciendo, qué es esto, le dirás, el señor nos sacó, con manos fuertes de Egipto, de casa de servidumbre, endureció, a faraón, para no dejarnos ir, pero el señor hizo morir, en la tierra de Egipto, a todo primogénito, desde el primogénito humano, hasta el primogénito de las bestias, y por esta causa, yo sacrifico para Dios, todo primogénito macho, y redimo el primogénito de mis hijos, así que, lo que el pueblo de Dios hacía, era, que no llevaba a su hijo recién nacido, al altar, sino que lo cambiaba, no llevaba a los asnos, los burros, sino que lo cambiaba, así que, la razón por la que la era moderna, ponemos nuestra primicia, en un sobre, blanco, y le ponemos, el nombre de nuestra familia, ponerle el nombre de su familia, de sus generaciones, esta primicia de yo, fulano y fulano, la meten en un sobre, y se presenta con ella, el domingo 9, o si no, la envía por los medios correspondientes, y le manda a Ivana, o a Lauren, o a Rosana, o a cualquiera de nuestro equipo, mándele, el monto que usted mandó, que lo vamos a meter dentro de un sobre, blanco, con su nombre, como que si su representación, estuviera ahí, y yo voy a mecer, como sacerdote de CFA, en el altar, dentro del arca, su promesa, y voy a hacer unas oraciones, que nosotros hacemos, y al otro día, es decir, el lunes, por la mañanita, en la madrugada, tomo dos de mis hijos, más cercanos, y me voy al río, a hacer una ceremonia, que no la he expuesto, pública, para que usted no crea que es brujería, porque usted no entiende eso, ese misterio, de echar tu pan sobre las aguas, y luego regresará, es un tipo de oración específica, que hacemos, para que cuando, termine la temporada, es decir, acabamos primicia y pesa, entonces tú comienzas a ver, el pan que echaste sobre las aguas, regresar a ti, como que, tiré a un Moisés, dijo la mamá de Moisés, te tiré en el agua, te tiré en el agua, Moisés, un esclavo, con sentencia de muerte, por ser varón, y que vino, el tipo más potente y poderoso, gobernador, el profeta más grande, el que sacó más de dos millones, porque eran 600 mil judíos, pero había un millón y medio de Ere Rafa, y quien es este tipo, uno que yo tiré en las aguas, versión Moisés, siendo esclavo, perdón, con una sentencia de muerte, y regresó, un libertador, entonces, sobre las aguas, se va a tirar, su semilla, para que regrese una empresa, para que regrese un proyecto, para que regrese una ciudadanía, para que regrese algo, y yo no sé lo que va a regresar, pero va a regresar, finalmente, finalmente, Éxodo 22, 29 dice, no demorarás la primicia, de tu cosecha, ni de tu lugar, me darás el primogénito, de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja, siete días estará con su madre, y el octavo día me lo dará, ya sabes que Dios, no quiere a su hijo, usted tiene que redimirlo, todo el que le parió, hijo, este, tú tienes que redimir eso, Dios no está diciendo, llévame tu hijo chiquito, pero aquí dice, no la demorarás, no la demorarás, no la demorarás, yo sé lo que te digo, cuando tú demoras algo, en el mundo espiritual, se te demoran promesas a ti, hay cosas que ya quizás, tú debiste tenerla, pero tiene un ticún, de demoración, dentro del proceso, porque tú demoras, para con Dios, tú demoras, aquí dice, no demores, no demores, sábado 8 de abril, te tiene que anotar, se está llenando la lista, quizás este sábado se llene, y después no me llame, porque no caben más de 300, y algo de personas, cena de gala, 8 de abril, pesa, en un salón que rentamos, cena de gala, sábado 8, domingo 9, en el centro familiar de adoración, por la mañana, a las 10 de la mañana, vestido de blanco, si puede, primicias, primicias, bícudín, ponga su primicia, en un sobre, ponga su primicia, y el de su familia, en un sobre, diga, este fue mi primer ingreso del año, este fue mi primer proyecto, este fue mi primer cheque, este fue mi primera venta, este fue mi primer pago, hasta donde la revelación te llegue, eso es lo que tú deberías hacer, pero, es hasta donde tu revelación te llegue, yo creo que te puedo decir, que de ahí depende tu, tu finanza, de ahí depende, si no tienes dinero, para comer la cena de pesa con nosotros, llámanos, te queremos ayudar, en la fiesta más importante, es lo más grande, que te puede pasar, a nivel de movimiento espiritual, para remover cosas a tu favor, sábado 8, y domingo 9, hay movimiento potente, en West Palm Beach, señores, nos vamos, voy a orar, padre gracias, por cada uno de tus hijos, que está conectado, envío luz, tu luz, la envío sobre sus hogares, declaro la paz, el shalom tuyo, sobre cada hogar, sobre cada familia, declaro el shalom tuyo, sobre cada negocio, le hablan los negocios, que están estancados, y pido que tú de, una sustancia poderosa, para que los haga producir, te abro señor, sobre la gente enferma, para que tú, tengas misericordia y los sanes, te hablo sobre los que están deprimidos, por no encontrar el propósito, de su existencia, y te les revelen, las próximas horas, te hablo, a los que tienen hambre de ti, para los que los sacies señor, defiende el pleito, de los que están librando, fuertes batallas, por desconocer el sistema, defiéndelo, dale las herramientas, declaro pan divino, para que tu alma coma, se alimente, y pueda aprender a caminar, en este mundo complejo, la paz de Hashem, esté sobre ti, la vida de Dios, esté sobre ti, la salud de Dios, esté sobre ti, el gozo de Dios, esté sobre ti, la presencia de Dios, esté sobre ti, y los tuyos, hoy y siempre, lo declaramos, en el nombre de Yeshua, de Nazaret, amén, y amén, vamos a tomar la ofrenda, vamos a tomar, las ofrendas, y los diezmos, aquí vía online, tú conoces el principio, no te voy a leer mal aquí, a tres, no te voy a decir que el diablo, te va a llevar, tú te lo sabes, vamos a honrar, tenemos un número de teléfono, que Ivana va a poner ahí, en los comentarios, mírelo, aunque usted no pueda comentar, usted lo puede mirar, y ahí en esa cuenta, a través de Cell, cash up, con el mismo número, se puede ofrendar a Dios, también tenemos, un link de PayPal, hay muchas maneras, puede llamar Ivana, directamente a su número, si quiere pasar una tarjeta, de crédito, débito, pero, que Dios, te dé mil veces más, de lo que tú le das a él ahora, por esta palabra, acostúmbrate siempre, aunque no sea con nosotros, cuando tú escuchas una palabra, que te activa, que cuando tú escuchas una palabra, que te aviva, cuando tú escuchas una palabra, que te, que te direcciona, ponle una semilla, olvídate de todo lo que critiquen, el que te está criticando, tengo ya, ese no sabe nada, pregúntame a mí, ponle una, y tú tienes, si tienes, y por lo menos si sientes, por eso te digo, te removió la palabra, te activó, sentiste un corrientazo, sentiste una dirección, sentiste una guía, sentiste una, una señal, no conmigo, donde sea que vaya, en tu congregación, el maestro de al lado, el vecino, te activó, te movió, la enseñanza te ministró, ponga una semilla, aunque no se la pidan, hay un montón de gente con miedo, y además ellos mismos, no conocen los principios, aunque tu pastor, no creen en eso, yo te pongo, una ofrenda aquí en el altar, no puedo ofrendar en la iglesia, como una semilla, llévese de mí, la Biblia dice, el dinero sirve para todo, es lo único, que la gente aquí, no come cuentos con eso, la gente te puede amar, la gente puede amar a Dios, puede hacer lo que usted quiera, porque esta palabra de dinero, tiembla, y más, con todos los engaños, que han habido, hay tanta manipulación, y engaños, que entonces la gente, tiene un bloqueo, por lo cual el dinero, se ha vuelto un mito, ahora tú no sabes, lo que va a ser, pero hay tantas cosas, que pueden depender de eso, y yo te la estoy diciendo, ponga una semilla, conforme a como Dios, te ha bendecido, hay gente que es muy próspera, que me escucha, con una semilla de victoria, ahí están los teléfonos, 561-370-2140, es un teléfono registrado en CEL, para honrar a Dios, en este ministerio, en Cash App, y a través de Paypal, inclusive, aquí en el Super Shop, algunos también ofrendan, y diemos por ahí, les son recibidos, les abrazo, les saludo, les bendecimos, gracias por su sintonía, que Dios te provea, y defienda tu pleito, que tú puedas tener el gozo, que da servirle a nuestro Dios, servirle a Él el gozo, que tú puedas tener ese gozo, que tu nivel de conciencia, se siga expandiendo, que tu nivel de percepción, de la realidad, se siga expandiendo, y subiendo, ¿por qué? porque a la medida, que tú percibas la realidad, más amplia, tu nivel de felicidad, se va a incrementar, tu nivel de gozo, se va a incrementar, tu nivel de alegría, se va a incrementar, tu nivel de paz, se va a incrementar, tu influencia, se va a incrementar, así que yo estoy, pidiendo al creador, hoy, que te suba, el nivel de percepción, que te permita crecer, en todas las áreas, de tu vida, no discutas, en redes sociales, no pelees, en redes sociales, aprópiate, de lo que para ti, es verdad, disfrútalo, si algo no te ministra, cámbiate de canal, y trata de identificar, tu diseño de vida, porque el que encontró, el diseño de vida, se sentirá, muy seducido, en él, muy seducido, entonces, eso te hará, entrar en un principio, que es muy difícil, entender, solamente gente, peligrosa, lo puede entender, cuál es el principio, Dios no está en todas partes, Dios es, todas partes, Dios no lo sabe todo, Dios es todo, Dios no está dentro de ti, tú eres una manifestación, de él aquí, el bien y el mal, es una ilusión, de la mente, es una percepción, de dar hacia abajo, desde que se comió el fruto, entró, el bien y el mal, pero antes del fruto, había una vida, y el bien y el mal, no existían, a ese nivel, se puede llegar, se puede llegar, pero llegar ahí, da unos niveles de gozo, entonces, hay gente que no, es como hay gente, tú no le puedes poner a gente, ahora mismo, un millón de dólares, en la mano a cierta gente, no sabe administrarlo, se pueden volver locos, se pueden meter de droga, de romo, pueden comenzar a hacer maldaces, de carril, ¿cómo así? no tienen la administración, la capacidad, no tienen el perfil, no tienen la inteligencia, para los ahorros, los movimientos, los negocios, se puede ir de la casa, se puede olvidar de la mamá, se puede abandonar a los hijos, se puede dar un choque, yo conozco gente, que se sacó la lotería, y usted sabe, que nos siguen a nosotros, y no tienen ni un peso hoy, ni uno tiene, y agarraron millones de dólares, ¿por qué? porque la idea no es que te entre, es que tú tengas la vasija, de administrarlo, entonces, cuando tú llegas al nivel, ¿qué significa entender? que Dios, no está en todas partes, sino, Él es todas partes, que Dios no sabe todo, sino que Él es todo, que Dios no vive dentro de ti, sino que, tú eres una manifestación de Él, y que el bien y el mal, son una ilusión, de percepción, porque antes, de que Adán caiga, había vida, y ahí el mal y el bien, no existían, quiere decir, ¿por qué comenzó a existir? porque los ojos, le fueron abiertos, ocurrió algo dentro de ellos, y entonces, dijeron que estaban desnudos, pero no eran ojos físicos, porque antes de eso, le dijeron, sojuzgar la tierra, enseñorear y multiplíquense, ¿cómo voy a vivir contigo, y enseñorear a todos, si no tengo ojos físicos? está hablando de, de una dimensión profunda, el sábado, ¿cómo hablar de eso? ya ofrendó señores, ofrendaron, muchas gracias, gracias por sus ofrendas, gracias por su aportación, gracias por su diemo, gracias por su semilla, que te sean añadidos, mil veces más, que tú lo puedas ver, y nos vemos el sábado, en vivo, en CFA, los que están en local, vengan a, a congregarse, ahí, hay una, hay una diferencia, cuando tú recibes directamente, la palabra, los que están en las redes, reciben, pero en lo que llega a ellos, hay muchas cosas, que se contaminan en los aires, eso es otra explicación, pero usted que la recibe, directo, el asunto es distinto, Shalom mi gente, nos vemos el sábado aquí, ya te saben, Ivana, te mandaron un viaje de cosas, a México, aquí te la llevo, nos vemos allá el sábado,